El campeón ha caído ¿Sería coger el coche, loco? Que loco el tío este, ¿no? Ok, vale Que ha pillado el coche Al cual te disparan, sea donde sea y te hacen daño a ti Atención, lanzando pack de supervivencia Que peña, vamos, va, va, va Soy muy gilipollas Lo vi oro, me van a pegar el brazo ya, seguro Nada, pero el programa de un juego así tiene que ser Tiene que ser jodido Jodido, pues no vas que está lleno de fallos, que vas a jodido Atención, lanzando pack de supervivencia Aquí hay un ciclo sexual De nada Llega un pack de supervivencia Os lo habéis ganado, pero vigilad vuestras espaldas Alas desplegadas Wow, estoy en un nivel nuevo De aquí no me voy